Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Más Músculo. Para los que no me conozcáis, soy el doctor Andréu Martínez. Algunos ya me habréis visto en vídeos anteriores en este canal, fundamentalmente con mi compañero Fran Osez. De hecho, este vídeo va un poco en relación al vídeo que grabamos sobre el tema de la alopecia, de cómo influía cada hormona a nivel del cabello. Y en esta ocasión el vídeo va enfocado a dos fármacos que se utilizan comúnmente para la alopecia androgenética, como serían el Dutasteride y el Finasteride. También se utiliza mucho para la hiperplasia venina de próstata, incluso en pacientes de edades más tempranas, pero fundamentalmente el uso que estoy viendo últimamente en consulta de estos dos fármacos son con este objetivo estético de conservar el cabello. En primer lugar, me gustaría comentar cuál es el mecanismo de acción que tienen estos dos fármacos. Estos fármacos lo que realizan es inhibir la 5-alfa reductasa. Esta enzima lo que el efecto que tiene es la conversión de la testosterona o el paso de la testosterona a la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es una reducción de esta testosterona que tiene un perfil más androgénico que la molécula inicial, que sería la testosterona. Ya comenté en el vídeo de la introducción de la testosterona, que también está en el canal de Más Músculo, todo acerca de la testosterona, el concepto de anabolismo, androgenismo. Entonces, quizás deberíais de ver primero ese vídeo antes de poder meteros más en lleno en este. Pero bueno, simplemente, en forma de breve resumen, el anabolismo haría referencia a la ganancia de masa muscular, a la mejora de la salud ósea y al aumento del hematocrito, fundamentalmente. Mientras que el androgenismo hace referencia al desarrollo de las características típicas del hombre durante la adolescencia y el desarrollo del niño, pues de los caracteres sexuales, la aparición del vello corporal, la barba, esa mayor agresividad, la fuerza, la libido, influye también en la erección, el perfil androgénico de la DHT. Y luego también, de lo que vamos a hablar en este vídeo, es de la alopecia androgénica, es decir, la alopecia dependiente de los andrógenos. Entonces, estos dos fármacos son dos fármacos ampliamente utilizados, que se utilizan con este fin, es decir, con el fin de paralizar el paso de la testosterona a la dihidrotestosterona. Con lo cual, estamos evitando el paso de una molécula menos androgénica y más anabólica, como sería la testosterona, a la dihidrotestosterona, que sería una molécula prácticamente nada anabólica y muy androgénica. Entonces, es la forma en la que tenemos, a nivel del folículo piloso, proteger de los efectos negativos que tiene la molécula del DHT. Pues bien, estos fármacos, tanto el finasteride como el dutasteride, son fármacos que se han establecido siempre como tolerables y seguros. De hecho, son utilizados en tratamientos de larga duración en pacientes de edades ya muy tempranas. El problema es que nunca se han hecho estudios sobre las repercusiones metabólicas que tienen estos fármacos sobre el organismo. Por ello, este es el motivo de este vídeo, para generar un poco de alarma, plantear otras posibles alternativas, ya que a nivel metabólico tienen efectos que son deleterios. Y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que he comentado hace un momento, que el inicio de la toma de estos fármacos en pacientes de edad muy temprana y que la duración de este tratamiento es longeva, con lo cual tenemos muchos años de exposición a este fármaco con el riesgo de desarrollar estos efectos adversos. Son muy conocidos los efectos adversos del finasteride y del lutasteride, como serían tener un ánimo más decaído e incluso depresivo. Se han descrito de forma aislada casos de suicidio. Evidentemente, por esta disminución del DHD y del androgenismo, existe una disminución de la libido. También es bastante frecuente la disfunción eréctil, incluso alteraciones en la eyaculación y la presencia de ginecomastia. De hecho, muchos pacientes recientemente me han consultado por esto, por alteraciones de la esfera sexual y por problemas de ginecomastia, porque tenemos que recordar que, a nivel de la mama, la molécula de la DHD ejerce un efecto negativo sobre el desarrollo de ese tejido o glándula mamaria. Y si existe un desbalance con respecto a otras hormonas que favorecen el crecimiento, como podrían ser la prolactina, la progesterona o el estradiol, pues se pueden dar casos de ginecomastia. Sin embargo, en el vídeo de hoy, a mí lo que me gustaría comentar son otros efectos de los cuales prácticamente no se han hablado. En primer lugar, sería la presencia de resistencia a la insulina. Es decir, en estudios de hombres en tratamiento con finasteride o dutasteride, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, poblacionales, haciendo un seguimiento durante varios años, se vio que los pacientes que estaban en tratamiento con este tipo de fármacos tenían más riesgo de progresión a diabetes que los pacientes que únicamente tomaban minoxidil. El minoxidil es otro fármaco que se utiliza también para el tratamiento de la alopecia, solo que el minoxidil no produce alteraciones hormonales. Lo que realiza prácticamente el minoxidil es una vasodilatación y un mayor flujo y aporte sanguíneo al folículo piloso. Lo que se vio en estos pacientes, al hacer el seguimiento, se separaron en dos grupos. Un grupo consumía finasteride y dutasteride, el otro consumía el minoxidil. Y lo que se vio es que los niveles de insulina en los pacientes que consumían finasteride y dutasteride habían aumentado. Asimismo, también se observó un aumento de la glucosa en ayunas, un aumento de la hemoglobina glicosilada, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es la que nos dice cómo está tu glucosa en sangre en los últimos tres meses. No así la glucosa, que la glucosa en sangre de ese día puede ser una foto, al final es una foto, una analítica es una foto de un momento determinado y quizás tú puedes tener la glucosa ese día perfecta, pero sin embargo, la hemoglobina glicosilada, que es la que nos dice cómo están los niveles medios de glucosa en sangre de los últimos tres meses, tenerla, la verdad, con un muy mal control. Entonces, ya cuando existe esta alteración de la hemoglobina glicosilada, junto con los niveles en ayunas de glucosa alterados, junto con un aumento de la producción de insulina, ya nos indica que hay una resistencia a la acción de la insulina, ya que recordemos que la insulina requiere de unos transportadores, que se conocen como GLUT4, esto ya lo abordaremos en próximos vídeos, para poder introducir la glucosa dentro de las células, ya sea de la célula muscular para almacenarla en forma de glucógeno, ya sea en la célula hepática para almacenarla en forma también de glucógeno, o bien en el adipocito para almacenarla en forma de ácidos grasos. Y esto es lo que se observó, con lo cual, al final, esta resistencia a la insulina lo que hace es que tu cuerpo no consiga meter la glucosa dentro de las células, esa glucosa se quede por todo el organismo, genera inflamación sistémica, genera alteraciones del perfil lipídico, que también se veían en las analíticas de estos pacientes, a la larga, evidentemente, un aumento del riesgo de progresión de diabetes, con todas las consecuencias y complicaciones ya conocidas de esta enfermedad, como serían alteraciones de la visión, alteraciones de la erección, alteraciones de la microvascularización, con problemas de úlceras, amputaciones de miembros, más riesgo de infarto, de arteriosclerosis, con lo cual, tener una resistencia a la insulina, la verdad es que predispone a la presencia de enfermedades de una gravedad bastante importante, con lo cual, esto es un factor de riesgo a tener en cuenta cuando se hace uso de este tipo de fármacos. En relación a esta resistencia a la insulina, también lo que se observó en otro estudio en los pacientes, era la presencia de esteatosis hepática noalcohólica, es decir, lo que se veía mediante pruebas de imagen era un aumento de la cantidad de grasa intrahepática, y esto se debía fundamentalmente a dos motivos. El motivo fundamental era por esta hiperinsulinemia, es decir, hay una resistencia a la insulina, el páncreas lo que hace es aumentar la producción de insulina para intentar meter ese exceso de glucosa dentro de las células, y por otro lado, se observó un aumento del cortisol intrahepático, y esto lo vieron porque la expresión de los metabolitos de cortisol por parte del hígado estaba disminuida. ¿Qué consecuencias tenía esta esteatosis hepática noalcohólica sobre los pacientes? Pues evidentemente, a corto plazo, simplemente, un ligero aumento de las transaminasas, pero en aquellos pacientes en los cuales se perpetúa esta condición, sobre todo en aquellos pacientes que ya puedan tener otras situaciones de base, como un síndrome metabólico, que empeoren esta esteatosis hepática, o incluso que añadan consumo de tóxicos, tóxicos que en este caso sean hepatotóxicos, que generen estrés hepático, o bien un consumo prolongado de alcohol, o también sufrir virus con hepatotropos, como serían el virus de la hepatitis C o virus de la hepatitis B, pues lo que pueden producir a la larga es presencia de fibrosis. Y esta fibrosis, tenemos que recordar, que puede favorecer la aparición de hepatocarcinomas, si al final esa fibrosis progresa a unos niveles mayores de cirrosis. Entonces, claro, esto también es algo que la verdad es que a mí como médico me preocupa, la presencia de este efecto adverso que puede tener este fármaco. Otra de las cosas que se observó era una mayor tendencia a tener ojos secos. Esto se estudió, se hicieron biopsias de la glándula lagrimal y lo que se vio, aparte de mediante los test de la producción de flujo lagrimal que se utilizan en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Sogren, que es uno de los síntomas que produce sequedad ocular. Lo que se vio era un aumento de la presencia de los linfocitos a nivel de la glándula lagrimal y esto se debía a una disminución significativa de los receptores de andrógeno en esta misma glándula lagrimal. Con lo cual, este aumento de los linfocitos en esta glándula lagrimal lo que generaba una inflamación una fibrosis y una destrucción de la función de esta glándula lagrimal y como consecuencia pues la producción de flujo lagrimal se veía disminuida. Evidentemente, esto, aparte de la molestia que produce en el día a día, pues asocia a un mayor riesgo de úlceras, de infecciones corneales, incluso en casos más extremos que no es lo frecuente, podrían haber complicaciones que supusieran la pérdida de la visión de ese ojo. Otro de los efectos que vimos o que se vio en estos estudios realizados en pacientes con tratamiento de largo, de larga duración de finasteride y de utasteride era una alteración de la función renal. analíticamente en estos pacientes lo que se veía era, en comparación al grupo que tomaba aminoxidil, era un aumento de la creatinina y la urea sérica sin que hubiera habido cambios a nivel de suplementación, es decir, que no hubiera habido una ingesta mayor de proteína, de creatina, que el ejercicio físico fuera mayor, eran pacientes que tenían unos niveles de masa muscular acordes, es decir, que eran bastante comparables ambos grupos y lo que se observó era esto, un aumento de la creatinina y de la urea, con lo cual el filtrado glomerular de estos pacientes caía en torno a 10, 12, 15 puntos. Esto realmente quizás no es una caída muy dramática, pero al final, si esto se mantiene en el tiempo, esta caída progresiva sí que nos puede llevar a condiciones de enfermedad renal crónica y tenemos que destacar que el riñón y esto yo lo he comentado infinidad de veces en los vídeos y en los directos que he realizado, el riñón, a diferencia del hígado, no tiene esa capacidad de recuperación que tiene el hígado, es decir, el hígado, incluso unos grados bajos de fibrosis se pueden recuperar, unas tansaminas altas se recuperan con bastante facilidad, la osteotosis hepática también tiene cierto grado de recuperación, en casos de cirrosis ya es más complicado, pero en el caso de la función del riñón, lo que sí que se observa es que nosotros nacemos con un número determinado de nefronas, que son las unidades estructurales básicas de ese riñón, que pasa lo mismo con las neuronas, entonces en el momento en que perdemos esas unidades funcionales o se genera un daño, una destrucción de estas unidades funcionales, ya no tenemos esta capacidad de recuperación, con lo cual el tema del mantenimiento de la función renal sí que es algo que a mí como médico me preocupa más que el tema de la función hepática, no quiero decir que la función hepática no me preocupe ni mucho menos, pero es que el hígado sí que tiene una gran capacidad de recuperación, no así el riñón. Lo que se vio en estos pacientes con alteraciones de la función renal se realizaron biopsias y se vio una infiltración de células mononucleares, de linfocitos, que lo que predisponían era aglomeruloesclerosis, fibrosis tubulointesticial y alteraciones en los túbulos contorneados, con lo cual esto determinaba por tanto un deterioro de esta función renal y por ende un aumento de los niveles de urea creatinina en las analíticas y una disminución de este filtrado glomerular y la verdad es que este efecto adverso sí que es un efecto adverso que para mí es bastante preocupante. Y luego ya, para terminar, otra de las cosas que se observaba era un síndrome de deficiencia de andrógenos independientemente de los niveles de testosterona. ¿Qué quiere decir de esto? Que eran pacientes que a pesar de tener niveles de testosterona adecuados, incluso su testosterona total analítica estaba elevada. ¿Por qué? Porque estábamos impidiendo este paso, como hemos comentado al principio del vídeo, de la testosterona a la dihidrotestosterona. Estábamos bloqueando, con lo cual los niveles sanguíneos de testosterona incluso estaban altos. Sin embargo, lo que sí que se veía era que los pacientes presentaban clínica de hipogonadismo, es decir, presentaban disminución de la libido y presentaban una disminución de la función eréctil, es decir, presentaban disfunción eréctil. Y esto se debe a que la DHT es muy importante para el crecimiento del cuerpo cavernoso, para la relajación del músculo trabecular, para la función endotelial y para el aporte sanguíneo adecuado a estos cuerpos cavernosos, que son el principal limitante de la erección y del mantenimiento de una correcta erección durante todo el acto sexual. Y estas alteraciones se veían, paradójicamente, en pacientes con niveles bajos de testosterona, o sea, niveles adecuados de testosterona, es decir, eran pacientes que tenían niveles, incluso, lo que he comentado, un pelín altos de testosterona por este bloqueo del paso, pero por este déficit de la DHT presentaban alteraciones a nivel de la esfera sexual. Asimismo, también se vio en algunos pacientes que se les realizó un espermiograma pre y post, es decir, antes de tomar el fármaco y al tiempo de estar tomando el fármaco, se vio un empeoramiento de la calidad de ese esperma. Y esto se debía a una infiltración igual que pasaba en la glándula lagrimal, pero a nivel de las células del serto y del testículo, que son fundamentales para la correcta espermatogénesis. Con lo cual, veíamos pacientes que, a pesar de tener unos niveles adecuados de andrógeno, presentaban clínica de hipogonadismo y una alteración de la producción de espermatozoides. Entonces, yo lo que me planteo en todo esto es no estoy intentando generar una alarma y decir que el finasteride y el lutasteride son el demonio, ni mucho menos, no es el objetivo de este vídeo, simplemente destacar ciertos efectos adversos bastante frecuentes que tienen repercusiones importantes a nivel de la salud y que hasta el momento no se han comentado o no se ha hecho mucho hincapié en ello y que son cosas que deberían de hacerse seguimiento a nivel analítico y no simplemente que te hagan un trasplante y te den un tratamiento ya de por vida con finasteride o dutasteride oral sin hacer un seguimiento analítico o incluso hormonal adecuado. Es decir, porque al final estos pacientes pueden tener alteraciones importantes como diabetes, hígado graso, resistencia a la insulina, alteración de la función renal y alteración incluso de la fertilidad. Aparte de los efectos adversos conocidos como serían el estado del ánimo o físicos como la ginecomastia. En otro vídeo abordaré otras posibilidades de tratamiento como sería en lugar de hacer un tratamiento oral hacerlo tópico en mesoterapia, otra suplementación que puede ser útil en este caso y luego también algo que me gustaría comentar ya que estos fármacos son muy utilizados en el ámbito del culturismo es con qué anabólicos son útiles con en qué es decir, con qué fármacos tiene sentido utilizar el dutasteride y el finasteride y con cuáles no hacen ningún tipo de efecto o incluso podrían empeorar la condición. Es decir, que hay combinaciones de dutasteride con ciertos esteroides anabólicos que empeoran más la alopecia. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda la dejáis en comentarios y igual que cualquier idea que tengáis para próximos vídeos en relación a este aspecto. Y nada, comentaré en el próximo vídeo lo que he dicho. Un saludo muy grande y gracias por estar con nosotros en la familia Más Músculo. Más Músculo Más Músculo